No, ¿Qué? ¿Qué pasó? Tobi volvió. La verdad que sí he conocido a alguien, pero no sé, para mí se me hace más difícil volver a confiar en alguien más después de los que puse con nosotros. ¿Quién era? No, nada, eran cobranzas. Decime la verdad. Era ella de nuevo, ¿verdad? No. ¿Cómo que no? Decime la verdad. Si no pudieras ser como vos, yo siempre me enamoré y encima... ¿Qué pasó? Bueno, tenés que ser sincero desde el principio. Ok. Lo voy a intentar, así que todo va a ir bien. Mira, si tengo que mandar a deportar a esa venezolana para que se quede conmigo, ¿qué voy a hacer? Qué pesada, no digas esas cosas. Es más, ahora tengo un proyecto fotográfico y me falta una modelo. ¿Te animás a participar? Así de paso nos vemos y bueno, nos ponemos al tanto todos tus años. ¿Te copa la idea? ¿Ves, Feli? Es el amigo que me contaste. Ah, sos realmente buena. ¿Y se van a poner de novios? No. ¿Cómo que no? Mi queridas. ¿Cómo que se acuerdan? Es muy triste conmigo porque, posta, con sinceridad te digo, para mí, ustedes eran una parecida. Todavía no te vas otra, ¿no? Sí, mi amor. No. 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 Qué asiento particular que tenés, ¿de dónde estás? En Venezuela. Ay, qué lindo país. Lástima, bueno. Todas las cosas que pasan, ¿no? Así es. Ay, me encanta. Ay, me encanta.